Hola, soy María Valverde y estoy aquí presentando la película chilena Araña. Pues ha sido bastante complejo, sobre todo por la oscuridad que el personaje tiene en el contexto histórico, siendo así un personaje que me enamoró por su sensación de tener que controlarlo todo, de manipulación, de agilidad a la hora de pensar. Andrés, el director, Andrés Wood, me metió en el proyecto creyendo en mí, diciendo que podía hacer de chilena, cosa que siendo española no es fácil, por el acento, y él creyó en mí, hizo que funcionara la ecuación y me contagió de la historia, que es Araña, y bueno, ha sido un trabajo bastante elaborado en la preparación, tanto de conocer la historia como de darle forma a los personajes. Pues ha sido bastante positivo, sobre todo porque no es una película fácil de ver, no son unos personajes fáciles de entender, y creo que eso es la esencia de esta película, la incomodidad que te crea, porque es algo que yo creo que está bastante lejana a lo que yo en mi caso pienso y opino y quiero luchar. Pero ha sido bastante positivo, sobre todo porque la película consigue incomodar al espectador. Latina no significa todo, forma parte de mi ADN ya, mi primera película la hice en Venezuela, un país que amo y que respeto, y el haber tenido la posibilidad de trabajar en Chile de la mano del mejor, de Andrés Wood, para mí ha sido uno de los regalos más grandes. Pues yo creo que va bastante bien, o sea, creo que desde siempre ha habido mucha colaboración y cada vez hay mayores producciones y creo que América Latina es el referente en el cine ahora mismo, o sea, incluso el cine chileno es realmente un referente, o sea, los grandes directores la han puesto a Chile en la primera línea. Pues trágica, la verdad que es una tristeza, sobre todo porque es un país que es muy rico, maravilloso, la gente tiene que ser escuchada y no se les está haciendo caso. Son muy luchadores y yo, vamos, les deseo todo lo mejor, porque se merecen todo lo mejor. Son muy luchadores y yo, vamos, les deseo todo lo mejor.